Música Miércoles 8 de marzo y dijo Dios, hágase la mujer y nació lo más hermoso que ha podido existir sobre la tierra sin desmeritar a los hombres Mujeres pujantes, tajantes, luchadoras, berracas, emprendedoras, mujeres que nunca se rinden Mujeres que aunque se rindan siempre tienen un motivo por el cual encontrar esa luz que las motiva y las hace seguir hacia adelante Por lo tanto quiero enviar un mensaje de felicitación de este Día de la Mujer a todas las mujeres de Colombia Pero en especial a nuestras lindas, bellas y hermosas mujeres de Barranca Bermeja Un besito gigante caramba porque si lo merecen, no lo merecemos Y ya saben ustedes, la mujer es lo más bello que Dios ha podido crear sobre la tierra Así que feliz día, una vez más aprovecho este espacio de entrada para decirles queridos televidentes Que en este su programa también debo felicitar a mi mamá, a mi hermana, a mis tías, a mis primas Mejor dicho a mis abuelitas que me están viendo en estos momentos, mi bisabuela desde el Tigre, Antioquia Sí señores, besito gigante para todas ellas porque siempre están ahí conectaditas con nosotros En este su programa a pedir de boca por supuesto a través de enlace de televisión Mírenme aquí, hoy es Día de la Mujer, tenía que venir igual de bella que todos los días pero aún más radiante Así que a ver que Paulita me colabore aquí con este lindo plano Vean ustedes, vamos a hacer aquí por aquí Por supuesto este hermoso vestidito gracias a Miu Mautit Que en la mañana de hoy me viste como todos los días Ya saben ustedes que Miu Mautit se encuentra ubicado en la calle 49, número 1728 De la zona rosa, así que bueno yo me vengo por acá porque quiero saludar también a mi queridísimo compañero Sergio de Andrés Silva, Sergio ¿Cómo estás? Roshi, buenos días, Dios los bendiga Amén, gracias, claro que sí Y feliz día a todas las mujeres barranqueñas Roshi hay algo que es muy cierto Que uno de hombre tiene atrás una gran mujer y yo he sido un caso excepcional Que en mi vida he estado rodeado por grandes mujeres Yo te voy a dejar hablar pero al mismo tiempo te voy a interrumpir Porque resulta que un hombre siempre está detrás de un buen hombre Hay una excelente mujer, en este caso estoy simulando a la esposa de Sergio ¿No? Sin embargo la mujer va de la mano con el hombre, queridos hombres Que no se les olvide, que no se les olvide de la mano, no detrás Mi señora esposa, feliz día, Dios la bendiga Y a todas las mujeres que han estado conmigo, mis hermanas, mi señora madre del cielo Dios la bendiga Claro que sí, bueno ya saben ustedes queridos televidentes 6-20-24-12 para que participen con nosotros Hoy es 8 de marzo, hoy es día conmemorativo, hoy es día de celebración Y hoy es día también de regalos, caramba Tenemos bono regalo por un valor de 70 mil pesos Por supuesto gracias a Miuma Boutique para que ustedes vengan Participen con nosotros a través del 6-20-24-12 Y ya les voy a decir cómo van a participar Ya les voy a decir cómo van a participar A ver qué nos dice nuestra señora directora Mientras tanto Sergio, ¿qué te parece si vamos dándole saborcito de gourmet aquí a nuestro programa Y mandemos el recetario de una vez Con gusto Bueno, vámonos entonces con el recetario Hoy 8 de marzo aquí en A Pedir de Boca Filetes de pechuga con chucni de mango y pimentón en salsa de mayonesa y queso Ingredientes 2 filetes de pechuga Para el chucni 150 gramos de mango tommy 1 pimentón 50 gramos de azúcar 150 centímetros cúbicos de jugo de naranja Canela al gusto Para la salsa 100 centímetros cúbicos de leche 50 gramos de mayonesa 4 tajadas de queso para fundir Sal Pimienta al gusto Bueno, ya estaba ahí el recetario Y antes de que lo preparen Antes de que lo preparemos Pues me voy a involucrar Porque siempre Claro, siempre es trabajando Sí señor, los invito a propósito de hoy 8 de marzo Celebración del Día de la Mujer Para que ustedes visiten esas ricas y deliciosas recetas gourmet Que pueden encontrar por supuesto en su restaurante 920 Ahí en el Hotel Barranca Bermeja Plaza Para que vayan y lleven a sus esposas, a sus madres, a sus hijas A no sé, a sus primas No sé, bueno, a quien tenga el bolsillito bien chévere Que vaya y se lleve a toda la cúpula familiar femenina Para que puedan estar ahí por supuesto deleitándose en 920 Claro, Roshi A ver, hoy el restaurante 920 ofrece para ustedes Una selección de los mejores platos de la carta Entonces, la idea es invitarlos Y que nos acompañen en el servicio de mediodía y en la noche Roshi, quisiera, no sé, extender la invitación Ajá Para Zona Rapia Hoy Zona Rapia va a entregar el premio a la señora Nora Que fue la televidente que nos llamó el primer día Entonces puede hoy venir por su premio Que es el combo familiar de Zona Rápida ¿Es para 5 personas? Para 5 personas, sí Ya saben, ahorita, hoy a Zona Rápida Ubicados en... En el barrio La Floresta, calle 32, número 7124 Frente a la cancha Sí señor, no hay ninguna pérdida Norita, llegue allá con su combo familiar Para que se deleite Y eso sí, esperamos las fotitos etiquetadas en nuestra fanpage de Facebook A pedir de boca Oiga, no podemos empezar la receta sin antes darle también esas felicitaciones Enviarle picos, chupos Bueno, esos chupos sí se los quedaron Se los quedo bebiendo Y a papachos gigantones para la señora Emilce Durán La cacica pluma blanca Aquí la mamá de nuestra queridísima directora De aquí de nuestro programa pedir de boca Así que ya sabes, felicitaciones para ella Feliz día de la mujer De su hija, la ama y la doy muchísimo Y ella sabe que sí es así Ahora sí, manos a la obra Listo Roche Que por cuestiones de tiempo Tenemos que tener previos alistamientos Sí, sí señor Entonces, la pechuguita Va a ser unos filetes de pechuga Que vamos a tener saladitos previamente ¿Vemos el nombre de la receta, Sergio? Va a ser una pechuga grillada Pechuga agrillada Sí, grillada Con un chunney de mango y pimentones Bueno, cuando hablamos de grillada Nos referimos a qué? A la parrilla Grillé, solo asada Con un chunney de mango y pimentones Y va con una salsa de mayonesa Y queso Entonces, como les estaba diciendo Por cuestiones de tiempo Pues lo primero que vamos a hacer Es la pechuguita a freír A dorar, a parrillar Ahí va estando Bueno, esa pechuguita está bastante gruesa No, la idea es que la presentación salga en la almohadita El filete La suprema que llaman en algunos sitios Y aquí a mano vamos a hacer Mientras se fríe la pechuga Mientras se asa Vamos a hacer el chunney de mango Entonces, si quieres me permite Me colaboras A ver, por aquí Chunney Ah, bueno, chunney Chunney, ¿qué es? Es como un dulce artesanal Ajá En este caso lo vamos a hacer a base de mango Acá cortamos el mango en cuadros Ok, esos cuadros los veo siempre grandecitos No es el tradicional cuadro que ya hemos picado en nuestra receta Ya este es más grandecito Igual los cortes pueden variar en las preparaciones La idea es que este mango se va a estar sofriendo también Ah, qué agua Con un poquito de aceite, azúcar y el pimentón Y la idea es llevarlo a reducción con naranja ¿Vieron ustedes? Yo nunca había visto que el mango también se sofriera ahí también Sí, claro La idea es que La idea es que los productos se pueden trabajar de muchas formas Ya en la cocina todo está inventado Mira Lo que hay que es innovarlo Entonces, del mismo tamaño, mismo corte el pimentón Ok Ah, también son grandecitos Sí, la idea es que quede todo uniforme Entonces, acá tenemos una sartén también previamente caliente La idea es que se vayan sofriendo ahí Si quieres tú me colaboras Acá hay un poquitico de azúcar Puedes adicionarle para que acaramelicen Es azúcar, queridas televidentes en casa ¿Quiere adicionarle otro poquito? Y no sal Esto es una receta dulce Ok El chunney, como les estaba diciendo Es como un dulce artesanal Se hace de muchos ingredientes Se puede hacer incluso de tomate de árbol De guayaba, de pera La idea es que se acaramelice Se adiciona el mango Sí Acá lo estamos haciendo rápidamente Y el jugo de naranja Si quieres me colabora, Rocha Con el juguito de naranja Sí ¿Este va para? Para el chunney Ok, vamos entonces aquí ¿Lo ingreso todo? La mitad Con la mitad es suficiente Ahí, ya Ahí va reducción La idea es que esté aromatizado También Entonces adicionamos Una hojita Una ramita de canela De canela Para darle más aguacito ¿Verdad? Ahí va reduciendo Sí, claro Que aromatizado Adicionémosle otro poquito De azúcar Esto ahí está solito Esto lleva reducción La idea es que Esto que estamos haciendo acá Tiene que quedar en esta presentación Acá ya traje uno Ok, uno ya adelantado Listo, no sé si me colaboran Con el plano Sí, la idea es que se muestre acá el proceso Y se muestre acá ya el terminado Puesto que lleva un poquito de tiempo Y pues por cuestiones de tiempo Toca tener algo prelisto Permítame, vamos mirando acá Aquí ya podemos voltear la pechina Sí, si quieres tú me colaboras Ok, esto sería entonces algo así Sí ¡Oh! Esto no tiene ciencia Acá como los filetes Como usted lo vio Están un poquito gruesos Y lo dijiste La idea es hacerle una pequeña incisión Ok Para que vayan agilizando cocción Es decir, un cortecito en la mitad Para que pueda Por ahí terminar de freírse Y sobre esto Que quede en el sartén Después de que termine la cocción de la pechuga Sobre eso vamos a hacer la salsa de mayonesa con queso La idea es aprovechar el acaramelizado Que deja en la bandeja En el sartén la pechuga Entonces aquí vamos ya en el proceso Ya saben 620-2412 Línea de participación Porque hay un bono regalo Por 70 mil pesos A nombre de Miuma Boutique Para que ustedes participen con nosotros 620-2412 Y ya les vamos a decir Cómo es que se lo van a ganar Pero antes que nada Necesitamos que ustedes marquen 620-2412 Para que puedan ser Una de alguna de ustedes Las televidentes en casa Una de las acreedoras A este lindo bono Para esta temporada Hoy 8 de marzo de 2017 Claro Roxy Y así pueden dar un lindo exequio A la mujer de su vida Bueno mira Ya tenemos televidente en línea Caramba ¿Con quién hablamos? Buen día Hola Rocio Preciosa Mi corazón hermoso Buenos días Que mi Dios me la bendiga Doña Elisa ¿Cómo está? ¿Cómo amanece? Feliz Estás hermosa Muy contenta De volverte a ver Te estaba extrañando Muchísimas gracias Mi corazón Claro que sí Sé que me extrañaban Y bueno aquí estamos En esta nueva temporada De A Pedir de Boca Y me encanta Que estés conectadita Con nosotros Por supuesto Revisando todo lo que es Mirando cómo son Las recetas gourmet Que tenemos en esta temporada Que tenemos en esta temporada 2017 para todos ustedes Esperamos que esté aprendiendo Mucho doña Luisa Doña Elisa Doña Elisa Doña Elisa Doña Elisa Doña Elisa Si señor Ya apunte la receta Ah ok Bueno me parece excelente Que ya la haya apuntado Y siga concentradita Para que usted pueda observar Y lo hacen Así que un besito gigante Gigante Y a ver Mi jefe Que me coordina Por aquí por favor Que me la alcancé Así hoy A ver que me dicen Doña Elisa Si fue acreedor Al premio Al premio Y más por supuesto A nombre de Mi Uma Boutique A ver si me haces por aquí Doña Elisa Mire son 70 mil pesitos 70 mil pesitos Para que usted se vaya Ya y reclame Ese bono Por supuesto En Mi Uma Boutique Miren ustedes Ahí este bueno regalo Por supuesto Felicitándolas A ustedes Precisamente A nosotras las mujeres En esta temporada Del 8 de marzo En esta En esta conmemoración Del 8 de marzo Del día de la mujer Un besito gigante Doña Elisa Me alegro oírla Me alegro escucharla De verdad que es Grato para mí Contar con el apoyo De ustedes Mis televidentes Y bueno continuamos Bueno yo la bendiga Doña Elisa Y felicitaciones Por el premio Si señor A ver Rochi Seguimos acá Vean como pueden ver El bonito por aquí Ya La pinzita Que le hicimos Perdón Ok Ya la pechuga Está cogiendo Su doradito Estas recetas Son muy sencillas Y es la idea Para que no se me compliquen En casa Que coja un doradito La pechuga Que reduzca La preparación Del chunney Cuando esté un poquito Más reducida La vamos a mezclar Con este Que ya está previamente listo Para que quede suficiente Para hacer los dos montajes El suyo Y el mío Y acá como les decía El caramelo Que suelte la pechuga Sobre esta sartén Vamos a hacer la salsa Que es una mezcla De mayonesa De mayonesa Con queso crema Untar Unas lonjitas De queso mozzarella Y un poquitico De leche Y él mismo Da su reducción Damos punto de sal Y montamos el plato Bueno entonces Mientras termina De estar nuestra pechuga Aquí en el set De a pedir de boca Nosotros nos vamos A un cortito Corte de comerciales Para que ustedes No se despeguen Porque ya regresamos Con más De esto Que de verdad Está a pedir de boca A pedir de boca No se despeguen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Solución! ¡Pauta de alto impacto! ¡Digital Publicity! ¡La evolución de la publicidad! Tu hogar y oficina iluminalos con Megaled. Dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios. Encuéntranos en la carrera 13, número 4964, Barrio Colombia. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo ahí en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión Síganos y reciba las actualizaciones de lo que sucede de inmediato en su ciudad. Busque en Facebook a Enlace Televisión Barranca Bermeja. Haga clic en Me Gusta. Y por último, clic en Recibir Notificaciones. ¿Listo? Ahora recibe un aviso. Cada vez que tengamos algo que contarle, Enlace Televisión, más cerca de ti. Ver la señal de Enlace Televisión online desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil. Sigue estos pasos. Primero, busca Enlace Televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a Señal en Vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace Televisión, más cerca de ti. Enlace Televisión Bueno, y esto es a pedir de boca, queridos televidentes. Y también queremos hacer precisamente, dar ese agradecimiento a nuestro queridísimo compañero Wilfran. Quien es el que nos hace las veces del lenguaje de señas para las personas que tienen discapacidad auditiva. Así que precisamente para esas mujeres con discapacidad auditiva, que por tener una discapacidad no dejan de ser hermosas, lindas y emprendedoras. También precisamente para ellas. Wilfran, por favor, ahí un besito gigante para todas estas mujeres que nos acompañan hoy en Enlace Televisión. Por supuesto, en este es su programa, a pedir de boca. Claro, Rochi. Y la idea es que todas las mujeres, incluso las que sufren de pronto o tienen esta discapacidad, también estén con nosotros. Claro. Que no sea un impedimento para hacer recetas ricas. Una cosa es la audición, otra cosa son las manos. Caramba, y desde que las manos sirvan con la misericordia de Dios, ahí vamos. Aquí pendiente de las artes. Bueno, ¿qué llevamos aquí? Mira ya cómo va quedando el chunney. Ajá. La idea es que quede así, que quede como un dulce, como un artesanal, que se vean los trocitos de pimentón, los trocitos de mango y la pechuga que ya está cogiendo el dorado queremos llegar. Sí, sí. Son recetas muy fáciles. Ya después de estas dos preparaciones, de que esté el chunney, que ya le vamos a bajar, prácticamente apagar, le terminamos la pechuga y seguimos con el emplatado. Son cosas muy sencillas. Bueno, ya saben ustedes, ya saben mis queridas televidentes, mis dos mujeres bellas que tienen hoy esa fortuna de venir a reclamar los premios a nombre de A Pedir de Boca, por supuesto también a nombre de Mima Boutique, a nombre de Zona Rápida, para que vengan y se deleiten, pero eso sí, la fotico, caramba, la fotico, queremos la fotico para que sea evidencia en nuestra fanpage de Facebook A Pedir de Boca. Rochi, permítame complementar, en Zona Rápida hoy a todas las mujeres que nos visiten de de manera muy cariñosa les vamos a ofrecer las bebidas de cortesía. Entonces, para que nos acompañen en esta celebración. Tenemos que ir, tenemos que ir, tenemos que ir. Así que, repetición, porque esta es noticia extra de última hora. En Zona Rápida, esta noche, por celebración del Día de la Mujer, todas las mujeres que nos visiten van a tener su bebida de cortesía. Bueno, y ahí ustedes pueden observar en pantalla que tenemos la dirección de Zona Rápida para que tomen papel y lápiz o el pantallazo ahí con el celular y puedan, por supuesto, visitar Zona Rápida el día de hoy y deleitarse con esta rica y deliciosa bebida y, por supuesto, todas las comidas. Claro, una forma diferente de comer las comidas que te gustan. Pero yo quisiera que tú me dijeras qué tipo de bebida, porque, bueno, una bebida puede ser una bebida de agua. No, a ver, la idea es que vamos a estar haciéndole una limonada de mango y limonada cerezada, que es algo muy rico. Y a propósito, para estas caloronas en Barranca, bien refrescante, ¿no? Quedan geniales. Y deliciosas. Bueno, ya saben, mis queridas televidentes, son bebidas completamente sanas, nada alcohólicas ni nada por el estilo, para que ustedes se vayan en familia y se deleiten ahí. Y celebración sana con Zona Rápida y, obviamente, en su restaurante 920 también las esperamos. Sí, señor. Ya saben, queridas televidentes, 10 y 30 en punto, de lunes a viernes. Estaremos conectaditos todos. Nosotros solo media horita, pero bien gustosa, bien gourmet, bien nutritiva, bien sabrosita. Aquí, en Enlace Televisión, en su programa A Pedir de Boca. Veo que estás ya aquí terminando. Sí, ya le estoy dando el punto final a la pechuga, nos faltan unos minuticos. Ajá. La idea es que nos deje en la sartén un caramelo, no le tengo tanta temperatura para que no se nos queme. Si se nos quema, al preparar la salsa ahí en el caramelo, nos va a ensuciar mucho la salsa. Entonces, la idea es que quede un caramelo suave, que no se queme, que no se arrebate, que la pechuga quede bien cocida para poder hacer la salsa y luego emplatamos. Bueno, chévere, a mi vecino allá en la casa, que me está viendo en estos momentos, le digo que por favor me vaya cortando dos pechugas, así con estos lomitos gorditos, porque necesito llegar allá y darle ese sabor y ese día, ese homenaje a mi mamá, a mi abuelita y a mi hermana, que son ahí como el núcleo de primera plana, ¿no, Sergio? Sí, claro. Las mujeres del hogar son muy importantes. Yo, gracias a Dios, he sido muy bendecido y tengo tres hermanas, cuatro hermanas y pues tuve una gran madre y he tenido unas excelentes mujeres. Bueno, me encanta escuchar eso de ti. Tengo cuatro hijos y estoy feliz. Me encanta escuchar eso de ti y, por supuesto, de un hombre para que se vea como que le dice el comentario así, válido, certero, porque lo está diciendo, es alguien del sexo puesto. Soy sí el testigo de que las mujeres hacen un cambio y son importantes en la vida de un hombre. Sí, señor. Oigan, y a propósito. Por ellas somos. A propósito también, mire, las mujeres somos tan berracas que en ocasiones nos atrevemos a hacer ese tipo de labores que ni siquiera los mismos hombres muchas veces hacen. Y, por lo tanto, queremos también aquí darle ese feliz día de la mujer a nuestra queridísima camarógrafa que está aquí con nosotros en el set de A Pedir de Boca a Paulita. A ver si Paulita por lo menos muestra la manito por ahí en cámara. A ver, muéstrame la manito por ahí, Paulita. Feliz día, Paula. Dios la bendiga. Feliz día, Paulita. Eso, por ahí está Paulita que nos está aquí también colaborando con todo lo que son cámaras en el set para que, por supuesto, podamos nosotros aquí salir en pantalla y ver a la muera por allá. Sí, claro. Ya saben ustedes, queridos elegentes, estas recetas son completamente fáciles de hacer, sencillas, aparte de todo. Con ese tipo de ingredientes que ustedes tienen al alcance de su mano y que si aún así no tienen, pues las pueden conseguir. Son muy sencillos. Perfectamente económicas en cualquier tienda de la ciudad. Como ustedes ven, perdón, Rosy, hay que estar muy pendiente de esto, ¿no? Podemos estar haciendo muchas cosas, pero en la cocina tenemos que tener los cinco sentidos en la estufa y en los sartén. Se nos quema, se nos pasa, se nos pasa de cocción. Entonces, como ven, toca estar pendiente de las estufas, de la estufa y de los sartenes. Normalmente, en mi casa, yo siempre la pechuga la saco en 10 minutitos. Yo veo que ya llevamos más de los 10 minutitos y todavía siguen dándole cocción a la pechuga. Por el grosor. No es lo mismo de pronto coger una pechuga, perdón, filetearla, que quede bien abierta y delgada, a la parrilla no va a tardar mucho. Pero por el grosor, esta tiene a durar un poquito más de 10 minutos a 15 minutos. E incluso le hicimos las incisiones. La idea es que quede bien cocida por dentro y quede doradita por fuera. Más que no quede cruda y no quede arrebatada. Ok, y tú dijiste ahorita que ibas a hacer con el queso y esto, pero ya cuando esté la pechuga lista. Sí, cuando esté la pechuga lista la sacamos y sobre el caramelo, sobre el sabor que deje en la sartén, hacemos la salsa. Ok. Pues si quiere, vean. Ahí ya prácticamente está. Voy a sacarla. Ajá. Y sobre esta. ¿Vas a hacer un solo plato con esos dos cortes? No, dos. La idea es que yo siempre te pongo a trabajar, ¿no? Ah, eso es lo que deberías saber. Es para que vayas practicando. Entonces sobre esto vamos a adicionar la leche. Sí, esto es leche líquida normal. Leche líquida normal de la que tenemos en casa. Ok. Miren lo que acaba de hacer Sergio. Sergio no enjuagó el sartén, no lo limpió. Es la idea. No perder el caramelo, no perder el sabor que nos queda en la sartén y ahí adicionamos el queso crema. Bueno, entonces leche, queso crema. El queso crema y la mayonesa. Ok. Entonces esta mezcla de estos tres ingredientes nos va a dar una reducción. No vamos a necesitar harinas, no vamos a necesitar nada. Esto nos da una reducción. Y al final le vamos a adicionar unas lonjas de queso tipo mozarella o doble crema. Las lonjas son los cortes, ¿no? El queso, sí. El queso como tal. El queso, pero el corte. Sí, tajadas. El tajay. Lo encontramos en cualquier tienda. Entonces la idea es que sobre esta sartén que ya tiene su sabor, su caramelo, hacemos la salsa para poder emplatar. Vale. ¿Qué nos van a deleitar a nosotras aquí, Paulita, Isa? Hoy que es el día de ustedes, las vamos a consentir. Todas tienen derecho a ser consentidas, no solo el día de hoy, sino todos los días. Bueno, de todas formas, Sergio, ya sabes tú que nos quedan dos minuticos para que se acabe nuestro programa. Y bueno, vamos a aprovechar precisamente mientras vamos emplatando aquí nuestra receta del día de hoy que debemos invitar una vez más a todas las televidentes para que se conecten con nosotros, bien sea a través de enlace televisión de 10 y media a 11 am todos los días de lunes a viernes con repetición sábados y domingos para que ustedes no se pierdan ninguna de estas recetas que tanto Wilson como Sergio traen todos los días para todas ustedes. También invitarlas para que a través de nuestra fanpage de Facebook a pedir de boca puedan ustedes vivir esa experiencia con nosotros de estar preparando estas ricas y deliciosas recetas. Así que les recordamos que pedidos gratis en zona rápida para que ustedes vayan, se deleite y lo mejor de todo, el pedido no tiene costo, ¿sí? Sí, señora, no tiene costo. Y el servicio tampoco, se atiende con cariño. Rochi, si quieres puedes colaborarme ahí. Yo acá ya tengo uno. Ajá. La idea es que se decore. Ok, vamos entonces a seguir aquí la decoración como nos está enseñando Sergio el día de hoy. Acá yo estoy adicionando el queso que es lo final. Le va a dar una hociada más chévere a la salsa. Ok. Ya le voy por este lado. A ver si... Uy, esto huele riquísimo. Con la carita le da un sabor delicioso. El chuney es una de las preparaciones que pueden encontrar en el restaurante 920. Ajá. Las pueden encontrar con mezcla en carnes y en pescados. Mira. Upale. No necesita adicionarle sal porque el queso crema es más que suficiente. Sí. Vean esa delicia. Esa belleza. Con la salsa también podemos decorar el plato. Ok. A ver si yo intento hacer la técnica por este lado. Permítame, le retiro esto. Sí, señorito. Y a ver si yo por aquí... Rochi, a medida de los días y del tiempo va a terminar siendo competencia para nosotros. Bueno, ya saben ustedes, queridos televidentes, que de esta manera nosotros ya le damos toque final a nuestra receta del día de hoy. Un pollo grillet. Y bueno, a Sergio, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros aquí conectadito en A Pedirte Boca. De esta forma, queridos televidentes. A ver si, mire, ya Sergio terminó de emplatar y le damos vida. A ver, cortemos aquí. Esto. Ahí decoré con unos fideos fritos que se pueden preparar en casa también. Sí, señor. Y como yo siempre me voy preparando cuando ya está listo y ensamblado nuestra receta, voy abrazando por aquí a Sergio porque nosotros ya nos vamos. Recuerden que mañana tenemos una cita nuevamente por enlace televisión en esto que se llama A Pedirte Boca. Dios los bendiga.